Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Un medio alemán muy importante afirma que el Bayern no va a bajar de los 80 millones por Robert Lewandowski. Sinceramente, estos alemanes nos toman por tontos. Pero lo que está claro es que con Jan Laporta nadie nos va a tomar el pelo. En nuestro gran presi ya ha reaccionado, ha tomado una decisión. Esperar a Lewandowski que venga gratis la temporada que viene, en el 2023, y ya ha cerrado la que va a ser la operación del siglo. Una fuente muy importante y muy próxima al club asegura que Jan Laporta ya ha cumplido su viejo sueño. Que Cristiano Ronaldo juegue en el Barcelona esta misma temporada. Atención, la operación va a ser la siguiente. Frinky de Jong al Manchester United a cambio de Cristiano Ronaldo más 65 millones de euros. El crack portugués va a bajar su ficha y quiere hacer historia en ser el primer jugador en ganar la Champions con los dos clubes más grandes del mundo, Barça y Madrid. Sin lugar a dudas, este hecho va a paralizar el fútbol mundial. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.